Me dicen que estoy loco porque tomo muy en serio Un libro demasiado antiguo y lleno de misterios Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto Me dicen que estoy loco pues confío demasiado En algo que no he visto y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tú que me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer como puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación Como no voy a creer Como no voy a creer Me dicen que estoy loco y que soy un problemático Que niego su teoría porque yo soy un fanático Que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente Pasada en su criterio yo soy poco inteligente Pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia No entienden el secreto No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tú que me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación Como no voy a creer Como no voy a creer Y solo con esta fe Sé que puedo vencer No tengo una teoría ni filosofía Que hará que yo cante con otra melodía Con esta fe Puedo obtener La verdad que me llena y sana las venas en mí Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tú que me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Como no voy a creer Bueno, voy a creer Gracias por ver el video.